Eres tú quien golpea mi puerta El amor ya transita esta calle No estoy solo recordando tu rostro Estás tú para poder besarte Eres tú quien me habla al oído Que me dices las cosas que yo tanto quería Y por ti este gusto salado Que me lleva a la boca lágrimas y alegría Abrazos y besos, besitos y abrazos Abrazos y besos para ti, millones de besos Abrazos y besos, besitos y abrazos Abrazos y besos para ti, millones de besos Eres tú quien golpea mi puerta El amor ya transita esta calle No estoy solo recordando tu rostro Estás tú para poder besarte Eres tú quien me habla al oído Que me dices las cosas que yo tanto quería Es por ti este gusto salado Que me lleva a la boca lágrimas y alegría Abrazos y besos, besitos y abrazos Abrazos y besos para ti, millones de besos Abrazos y besos para ti, millones de besos Abrazos y besos, besitos y abrazos Abrazos y besos para ti, millones de besos Abrazos y besos para ti, millones de besos